¿Qué es la discusión de la Corte Internacional de Justicia? La tesis que quiero presentar hoy es que necesariamente Venezuela tiene que salir, tiene que liquidar por vías de fuerza al régimen político que nos somete hoy para poder recuperar el territorio exequivo. Con esto quiero decir que mientras Venezuela esté en manos del chavismo, de sus fuerzas armadas prostituidas, unas fuerzas armadas muy animadas a abusar de la propia población civil, pero unas fuerzas armadas cobardes, unas fuerzas armadas inútiles para defender la soberanía territorial, mientras Venezuela esté en manos de la falsa oposición con una asamblea nacional que ha sido completamente inútil para nada y menos aún para defender la soberanía del exequivo, mientras tengamos que decidir entre lo malo y lo peor sin saber quién es qué cosa, no habrá forma para nosotros viable de recuperar nuestra presencia, el control soberano sobre el territorio exequivo. Quiero hacer unas brevísimas consideraciones, un contexto histórico muy rápido para entender cómo hemos llegado a esto, de dónde venimos y por qué usamos el principio de que lo último explica lo anterior. Esta situación en la que estamos entrampados en el día de hoy, donde es inminente que una vez que la Corte Internacional de Justicia decide en forma arbitraria, fraudulenta, irrita, que es competente para resolver el diferendo, de aquí en adelante lo que podemos esperar son muchas más malas decisiones o decisiones desfavorables hacia Venezuela. Esto nos sorprende a los venezolanos en el peor momento histórico. O sea, estamos en un país que ha sido prácticamente diezmado por el chavismo, un país que ha sido entregado por la falsa oposición y lamentablemente un país que bajo los auspicios nefastos de Hugo Chávez decidió entregarse en manos de otras potencias, negando la realidad histórica, los vínculos históricos que tuvimos con los Estados Unidos, quien al ser el imperio, digamos, influyente en nuestra área geopolítica, pues ha podido intervenir, ha podido mediar, pero lamentablemente Estados Unidos en los últimos años no ha visto a Venezuela como país, un aliado. Y esto se lo debemos a la política oportunista, entreguista de Hugo Chávez, quien decidió buscar unos aliados antihistóricos y antinaturales. Pero antes de entrar en esa consideración sobre la coyuntura, quiero hacer unas brevísimas notas para poder entender cuál es el contexto histórico de esto que estamos hablando, de qué se trata acá. Los derechos, la presencia, los derechos de Venezuela sobre el territorio exequivo comienzan desde el momento en que nosotros éramos parte del imperio español. O sea, históricamente nosotros hemos tenido un poder, una influencia, un control en esa zona, por lo menos desde comienzos, desde que éramos parte del imperio español. En el año 1814, cuando Gran Bretaña se queda con lo que eran las colonias holandesas, Gran Bretaña e Inglaterra inicia una política hostil de establecer, de colonizar toda la parte, el territorio que estaba al oeste del río Ezequivo. Esta es una política agresiva de hostilidad que en su momento, en el año 1822, fue protestada por Simón Bolívar en ese momento. Y luego, en el año 1831, prosiguiendo con esa política agresiva depredadora, Gran Bretaña decide fundar o constituir lo que es la Guyana o la Guayana, perdón, la Guayana británica, que esto pues le dio más, digamos, envergadura a esta acción, digamos, agresiva por parte de Inglaterra. En el año 1899, es un episodio muy conocido por todos ustedes, es cuando se produce el famoso laudo arbitral de París, que es un tribunal donde a Venezuela se le negó su participación porque los británicos decían que no podían sentarse a dialogar con bestias. Venezuela estuvo representada por un negociador norteamericano, reconociendo esto, esto también es importante entenderlo porque reconoce que el tema de la reclamación del territorio Ezequivo, y esto es muy importante entenderlo, no se puede abordar como un tema jurídico, legal, con los formalismos y los ritos que eso significa, sino es un tema geopolítico, un tema de la geopolítica de Venezuela como parte de, vamos a decir, del área de influencia de un imperio, y así en efecto eso se puede constatar por las decisiones que fueron ocurriendo. En el momento en que se produce este laudo arbitral que es completamente desfavorable a Venezuela, establece unos límites donde prácticamente se nos arrebata esta zona, luego en el año 48 al morir Malet Prevost, quien fue el norteamericano que representó a Venezuela, se hacen públicos unos documentos de su archivo personal donde él con detalle relata cómo el laudo arbitral de París se hizo en fraude a los venezolanos, cómo se hubo la manipulación, cómo se modificaron los límites, las fronteras, y esto pues pone en evidencia y ofrece los elementos que desde el punto de vista del formalismo jurídico y desde el punto de vista histórico, hacen los resultados de este laudo arbitral de París un evento absolutamente nulo, írrito y que no podía ser reconocido por Venezuela. En el año 62 Venezuela demanda la nulidad de este laudo arbitral, y en el año 66, 1966, se firma el famoso Acuerdo de Ginebra. Es un acuerdo entre Venezuela, Inglaterra y la naciente, para entonces colonia, naciente República de Guyana, donde se establece que la forma de resolver este conflicto, este diferendo territorial, sería buscando un arreglo pacífico, un arreglo práctico y satisfactorio. Lamentablemente, de aquí en adelante, se inicia todo un proceso donde prácticamente la ideología dominante para resolver el problema fue tratar de buscar una solución con arreglo a un acuerdo entre ambos países, con arreglo al derecho internacional, y por supuesto, pues siguiendo estos cánones, estos ritos o estos protocolos que establecían como una premisa fundamental el resolver en forma amistosa este diferendo territorial. Paralelo a esto, lamentablemente, la posición de Venezuela, desde el punto de vista político, nunca fue establecer una presencia decisiva en esta zona de reclamación. Por eso, quienes como yo, fuimos a la escuela, siempre se nos mostraba un territorio esequivo, lejano, tras unas rejas allí, unas barras. Venezuela nunca, salvo alguna declaración, vamos a decir, retórica, simbólica, o el poner, eventualmente, cuando algún gobierno necesitaba levantar alguna ola de patriotismo, pues se iba y se ponía allí una bandera. Pero la realidad es que Venezuela nunca estableció una presencia decisiva de ir a fundar ciudades, de ir a defender ese territorio, y ahora, pues, estamos pagando las consecuencias de eso. Porque siempre se apostó a una solución, desde el punto de vista del formalismo jurídico, desconociendo que, en realidad, somos parte de una situación geopolítica y somos parte, pues, de una situación que necesitaba definiciones mucho más agresivas en cuanto a la defensa del territorio. Por supuesto, el tiempo fue pasando. Nunca se produjo ese acuerdo práctico, satisfactorio para ambas partes, lo cual, pues, lleva a que mucha gente, muchos doctrinarios consideren que el acuerdo de Ginebra es un acuerdo para buscar otro acuerdo, lo cual, en el tiempo, esto fracasó. Y luego, en el año, entre el año 1982 y 1999, hay un periodo en el cual los gobiernos de Venezuela y de Guyana acuerdan pedir una mediación de buenos oficios por parte del secretario general de las Naciones Unidas. Una vez más, en una manera, pues, de entender la política, de que esto en algún momento se iba a resolver, pasa el tiempo, esto no ocurre, y de manera arbitraria, el secretario general de las Naciones Unidas, en algún momento, en primer momento, el norcoreano y luego el portugués, decidieron que ya, pues, esto tenía que ser resuelto por la vía jurisdiccional. Paralelamente a esto, tenemos la llegada de Chávez al poder, lo cual significó una desgracia para Venezuela, porque la llegada de Chávez al poder significó que para él mantenerse allí, para lograr el apoyo en la OEA, para lograr el apoyo del CARICOM, él decide alentar a Guyana a tener a esas pretensiones y algún día habrá que cobrarle a Chávez y al chavismo esa desgraciada declaración, cuando en el año 2004 Chávez dijo el gobierno venezolano no será un obstáculo para que cualquier proyecto sea conducido en el exequivo y cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área. Bueno, eso fue exactamente lo que hizo Guyana, tomarle la palabra a Chávez y desde entonces comienza todo un proceso de tratar de movilizar, de explotar, de sacar petróleo, empresas multinacionales norteamericanas, chinas, irlandesas, inglesas, etcétera, comienzan a tener pues una presencia allí y el gobierno, el régimen de Chávez siempre se hizo de la vista gorda porque pensaba que haciéndole esta concesión a Guyana pues iba a lograr, en efecto, transitoriamente logró un apoyo de estas islas del Caribe en la OEA, el apoyo en el CARICOM pero esto es un apoyo que le salió sumamente caro a Venezuela además está la política entreguista donde Venezuela le regala petróleo a Guyana y por supuesto fue un error pero más que un error se trata de una traición de una forma insólita, de una forma inaceptable de vender literalmente la patria toda esta situación ha llevado a que como les refería anteriormente una vez que el Secretario General de las Naciones Unidas decide poner esto en manos de la Corte Internacional de Justicia estamos frente a una situación en la cual Venezuela históricamente ha evitado, ha evadido se ha negado a formar parte de este acuerdo internacional que crea la Corte Internacional de Justicia Venezuela no la reconoció en el año 45 no la ha reconocido y yo creo que la posición que han resumido que han articulado los historiadores, los doctrinarios, la gente quienes han estudiado el tema es que Venezuela no debe reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia que Venezuela debe tratar en lo posible de regresar a lo que es el Acuerdo de Ginebra pero fundamentalmente y en lo que nos toca a los venezolanos estamos frente a una situación en la cual tiene que haber necesariamente un ajuste de cuenta yo he visto algunas declaraciones de gente de buena fe y algunos no con la misma buena fe que dicen, bueno, este es un momento donde hay que unirse para defender al exequivo tenemos que unir a los venezolanos y mi pregunta para quienes lo hacen con mala fe y con buena ingenua fe es, nos vamos a unir para defender el exequivo nos vamos a unir en torno a quién en torno a qué cuál es la estrategia para defender para nosotros recuperar la presencia soberana en el territorio exequivo nos vamos a unir por ejemplo una unidad nacional hipócrita falsa con los chavistas con el régimen chavista con Maduro con sus cancillerías con sus parásitos que entregaron el exequivo o nos vamos a unir con la falsa oposición que ha tenido no solamente una posición oportunista y blandengue sino absolutamente ignorante con respecto al tema y que lo único que concibe el tema es como una manera de justificar para ellos decir que están haciendo algo pero no hay un interés ¿dónde está la acción material de ese interinato de Juan Guaidó por ejemplo de ir a establecer la presencia soberana de Venezuela en el exequivo? ¿dónde está el ejército de Juan Guaidó? de ese gobierno que ahí se representan entonces la falsa oposición con su interinato no es otra cosa sino una mascarada es una falta de respeto a los venezolanos es hacerle creer a los venezolanos que ellos tienen la manera de llevar adelante una posición que es una posición además contradictoria porque nos encontramos que frente a la decisión que la voy a comentar en breve de la Corte Internacional de Justicia reivindicando que tienen jurisdicción para tratar el tema del diferendo entre Venezuela y Guyana Juan Guaidó lee un comunicado donde dice y coincide con la posición de Arreaza y del régimen chavista que Venezuela niega cualquier salida judicial o sea que se niega que la Corte Internacional de Justicia tenga jurisdicción y en eso podemos estar de acuerdo lo insólito es que el encargado de las relaciones exteriores de ese amponato interino Julio Borges sale a refutar a Juan Guaidó entonces Julio Borges dice que Venezuela está en esta situación porque el régimen chavista decidió no hacerse presente en las actuaciones de la Corte Internacional de Justicia o sea estamos frente a una burla donde Juan Guaidó dice que está bien que Venezuela no se presente y no reconozca la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y por otra parte tenemos a Julio Borges diciendo de que Venezuela pues ha debido hacerse presente en esto no se trata solamente de juzgar al chavismo porque si se presenta o no nosotros pensamos que no se puede reconocer bajo ningún concepto la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia pero lo más importante es establecer la responsabilidad política histórica que estos esta clase política ha tenido traicionando los intereses de Venezuela siendo absolutamente incapaz para defender en forma efectiva los intereses de Venezuela en el exequivo ¿en qué situación estamos ahora? bueno el estado de la cuestión ahora es que la Corte Internacional de Justicia ha decidido en contra de sus propios mecanismos jurídicos en contra de su propia doctrina jurídica que va a entrar a conocer la materia el fondo del diferendo esto está también basado en la petición de Guyana que quiere regresar al laudo arbitral de París y que se haga efectivo entonces usar la Corte Internacional de Justicia para hacer valer una decisión que fue fraudulenta que fue producto de una manipulación y cuyas pruebas deberían valorarse esto por esto es que la decisión del pasado 18 de diciembre es relevante para los venezolanos pero nunca esto pudo haber ocurrido en el peor momento para Venezuela un país que ha sido diezmado por el chavismo un país que ha sido prácticamente destruido un país que no tiene las fuerzas armadas para defender sus fronteras un país que lo que reciben son miradas de misericordia y de piedad y de digamos de lástima por parte del resto de los países del mundo y entonces esto lo que nos debe es poner en la perspectiva de cómo se puede resolver este es un problema que en mi opinión y no comprometo acá la opinión de los repúblicos porque nosotros en los próximos días vamos a hacer un comunicado una posición oficial como movimiento pero mi aporte para el movimiento repúblico la tesis que quiero presentar es que para recuperar el territorio efectivo necesariamente tenemos los venezolanos que hacer un ajuste de cuentas como una condición preexistente a la resolución de ese problema tenemos que ajustar cuentas entre nosotros mismos tenemos que liquidar por vías de hecho por vías de fuerza a este régimen político que prácticamente lo que ha hecho es desmembrar el territorio destruir la idea la integridad de soberanía simplemente para mantenerse en el poder pero tampoco la solución vendrá de la mano de una clase política ignorante de una clase política que en realidad no les importa que se pierda el exequivo porque para ellos lo importante es simplemente seguir usufructuando las prebendas de ese poder y me refiero justamente a la falsa oposición una de las cosas que quiero presentar como tesis es la necesidad de entender de que una vez que se produzca en Venezuela un cambio de régimen político y este cambio de régimen político debe llevar a una nueva forma que sea la de la república donde sean los ciudadanos y no los partidos con sus ideologías oportunistas quienes definan la política entonces bajo ese nuevo signo político Venezuela podrá organizarse como nación para defender por la vía de la fuerza justamente porque este es el tipo de situación que hay que entender que no existe esa ficción llamada derecho internacional es un mito y el derecho internacional puede servir como para invitar a los países a buscar soluciones satisfactorias pero no vamos a aceptar los venezolanos una solución que viene derivada de un fraude de un fraude que me refiero al laudo arbitral del año 1899 y refrendada por otro fraude y por otra serie de eventos fraudulentos que podemos anticipar podemos anticipar que en los meses y en los años por venir esta corte internacional de justicia tratará de obligar a que Venezuela se haga parte de estos procesos viciados y va irreversiblemente va a producir una serie de decisiones que van a terminar con el desmembramiento del territorio sequivo de lo que es la capa basal que es la base fundamental desde el punto de vista de la teoría del Estado de la teoría materialista del Estado como un elemento fundamental en su constitución necesariamente los venezolanos tenemos que emprender ese ajuste de cuentas para luego poder fortalecer nuestra nación y algún día en algún momento tener la capacidad militar las fuerzas y las armas para poder defender la integridad y la soberanía territorial de Venezuela con esto no estoy haciendo ningún acto de tremendismo simplemente estoy haciendo una constatación de que este tipo de conflicto internacional obedece más a las reglas de la geopolítica que a las reglas del llamado derecho internacional desde el punto de vista del materialismo político no será de otra manera sino de acuerdo a esa dinámica de una dialéctica de imperios donde también pues estamos en un momento definitorio por la crisis interna que está viviendo los Estados Unidos y por la agresividad que ha mostrado China en meterse en los asuntos de todo el mundo y específicamente en Sudamérica de manera que la solución para los venezolanos en realidad pasa por un proceso de estudio intenso es muy importante que estudiemos este tema porque el estudiar el desarrollo de qué es lo que nos ha llevado acá perfectamente nos ayuda a establecer algunas conclusiones de cómo una concepción política aparentemente pacifista nos ha llevado prácticamente a entregarlo todo suponemos que de buena fe y porque es importante quitarle el velo y el prejuicio a lo que nosotros llamamos la institución de la guerra 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 de la guerra